¡Hola Pitis! Bueno, como cada año, llevo ya un montón de años haciéndolo, os enseño mis dulces navideños, los que suelo yo comprar. Aquí falta alguna cosita que os diré lo que falta, pero no quería hacerlo más tarde porque así podéis encontrar estos productos en los supers que os voy a decir, ¿vale? Entonces, este año me he adelantado porque, bueno, pues así ya lo tengo, normalmente lo voy a comprar en el puente, pero si me voy, pues ya lo he adelantado y así ya me lo quito de encima. Entonces, os voy a enseñar mis dulces navideños del 2021. Pues nada Pitis, en primer lugar he comprado figuritas de mazapán, a mi padre le gustan mucho y a mí también, las figuritas de mazapán. Estas las he comprado en supermercados día y vienen, ¿cuántos vienen? Bueno, vienen 200 gramos y sale a 1,89€. Los he probado en más de una ocasión y salen muy buenos los mazapanes estos de día, que son de la marca Dulce Noel. Vale, unos mazapanes por aquí. Luego, de supermercados día he comprado, estaba de oferta el turrón de chocolate crujiente, entonces he cogido uno de chocolate con leche, hoy que hace como el papel es así brillante. Este es el crujiente, 99 céntimos, estaban de oferta. La tableta es de 200 gramos, me sabe mal porque es que con la luz hace reflejo. Pues chocolate con leche. Bueno, también he cogido Pitis, el de turrón crujiente blanco, que a mi hija le gusta mucho y en Lidl ya no lo he visto, entonces, bueno, pues lo he comprado de supermercados día y también estaba de oferta 99. Y luego he cogido este de chocolate crujiente también con galletas de Oreo. Este no estaba de oferta, es que lo enfoco así porque si no veis, 1,49€ sale este. Pero, digo, tiene que estar bueno. Bueno, es que todo esto decirme cuál está mal. ¿Qué más? Han traído unos turrones del placer tentación, se le llama, y hay tres sabores. Y he cogido los tres. Sí que es verdad que la tableta es de 120 gramos, pero Pitis, esto tiene una pintaza que digo, yo me lo tengo que llevar. Mirad, este es chocolate negro con frutos rojos. Y mirad, se ve la tableta por dentro. Mirad qué pinta. Qué cosa más rica, Pitis, por favor. ¿Veis? La caja es así. Y aquí pone lo que os he dicho, tentación, y mirad qué pintaza tiene este turrón. Y esto sale a 1,59€. No sé si era, sí, o sea, hoy que estamos a 1 de diciembre, estaban de promoción. O sea, que vais a ver el vídeo el 3, el día 3, pues ir corriendo, porque seguro que aún está. O sea, es que esto, la promoción dura días. Y buenísimo, bueno, tiene que estar buenísimo, no lo sé, no lo voy a probar. Hasta el día Nochebuena. Luego he cogido el otro, y habían tres sabores, y he cogido los tres. Luego había este de chocolate. Esperad, chocolate, leche, con coco y galleta. Oh, Pitis, mirad, mirad qué pinta. Lo mismo, 120 gramos, pero no me digáis. Yo si no os hubiera podido ver la tableta, creo que no lo hubiera cogido, pero pudiéndose ver, es que de verdad, a ver, es muy finita, bueno, debe ser como un dedo, y 120 gramos, pero es que esto es para comerte aquello, un trocito súper rico, vamos. Pues el que viene ahora, Pitis, no sé, muero de amor, eh. Muero de amor. Chocolate, con leche, con caramelo y sal. Mirad qué pinta, Pitis. No me digáis que esto tiene una pintaza, una pintaza. Y lo mismo, un euro cincuenta y nueve, o sea, están a un euro cincuenta y nueve cada una. Y yo, pues me he cogido las tres. Muy rico, muy rico. Vale, a nosotros nos gusta, a ver, a nosotros nos gusta mucho el turrón, no solamente nosotros, los que estamos aquí en casa, o sea, mi marido y yo. Mi hija es la que menos, ahora eso sí, se apalanca su tableta de chocolate blanco y es para ella. Compraré más porque luego, si sobra, bueno, no sobra, pero que siempre se lo doy para ella. Y, pero a nosotros nos gusta mucho usar un trocito de esto, un trocito del otro, o sea, nos gusta tener variación de turrones, ¿vale? Aquí en Cataluña, creo que aquí en Cataluña, más que en otros sitios, es muy típico el turrón en Navidad. Y a nosotros, pues nos gusta muchísimo, la verdad. A mí nunca me ha sobrado turrón de un año para otro. Es que nunca. Pasa que este año, digo, porque sí que es verdad que otros años he comprado más y hemos estado tiempo y comiendo turrón. Y no, o sea, hemos decidido que en enero nos vamos a comportar. Mirad, nos gusta mucho cocinar, nos gusta comer, es que tenemos, y dejar de fumar ha sido tremendo, o sea, tremendo. Dejar de fumar nos ha aportado a mi marido ansia, aún después de dos años, a mí ansia por fumar. No, o sea, hay ratos que digo, ah, me fumaría uno, pero se me va, y como huela a tabaco, me da una asco, o sea, me da asco el olor a tabaco. Entonces, yo sé que no fumaré, o sea, lo tengo claro. Pero sí que noto, pues, que es como que más hambre tengo, o sea, que es un peligro. Entonces, en enero vamos a cerrar. Y bueno, también estos no pueden faltar en nuestros turrones, que es el turrón blando, el que se le llama turrón de Gijona, que a nosotros nos gusta muchísimo, es el típico. Y este lo he comprado en Lidl. Este, la tableta viene de 250 gramos, es el sitio donde he encontrado que la tableta es más grande, y precio, o sea, comparando los precios, es el que mejor salía este de Lidl. Y he comprado dos tabletas de Gijona. Sale cada uno a 2,29, ¿vale? Porque, bueno, ahora os contaré al final. Dos tabletas de Gijona y dos de yema tostada, que estos, el de Gijona y el de yema tostada no puede faltar. Y lo mismo, 2,29 cada tableta. Es de la marca DOR, calidad suprema, y estos turrones de Lidl, la verdad es que salen muy ricos. Yo llevo muchos años comprándolos. Y estos son... ¡Ay, ay, ay, ay! Los dulces navideños que tengo ahora. ¿Qué falta ahora? Pues ahora falta. Polvorones de limón, que a mi padre le encantan. Entonces compraré unos cuantos polvorones de limón. Neulas, que a mi marido le gustan muchísimo. ¿Veis? A mí no me dicen nada. Neulas y unos bombones de licor. Y ya está. De dulce es lo que tengo. Pensad que yo celebro todos los días aquí en mi casa. Y aquí en Cataluña, el día de San Esteban, también es fiesta y también se celebra. O sea, también hay comilona. Entonces, son 3 días de Navidad, más fin de año, más Año Nuevo, más Reyes. Entonces, son muchos días. Y que viene siempre gente a casa. Entonces, pues, por eso también veis la cantidad que veis. Entonces, me falta comprar lo que os he comentado. Y mi padre, cada año, va a un amigo suyo, que es panadero, y hace un turrón, pitis. ¿Sabéis aquel que es caro? Viene una caja de madera, bueno. Pero es delicioso. Y siempre compra de jijona y de yema. Que son los que más comemos. Y ya está, pitis. Espero que os haya, pues, dado ideas. Os gusta mucho este vídeo. Cada año me lo decís. Y sobre todo, tener en cuenta los turrones que os he enseñado de creación limitada. Esta que os he enseñado de tentación de día. Porque vale la pena para tener más variación. Y el precio está genial. Pues nada, me despido con un montón de besos. Y suscribiros, si no estáis suscritos. Darle a me gusta. Y no olvidéis mi otro canal, PityBan, para seguirnos en todas nuestras aventuras. Y ahora sí, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao! ¡Suscríbete al canal!